¡Grabando! ¡Holi! Bueno, a ver, hoy os traigo un haul así un poco raro porque es muy variado, porque, a ver, me habíais pedido mucho que hiciera un haul de Londres y sí, pensaba hacerlo, aunque yo no he comprado ropa como tal, realmente prendas de ropa no tengo ninguna, o sea, no he comprado nada, aparte, obviamente, de los tres vestidos para las tres bodas que tengo este verano, que sí, los encontré, los tres, o sea, compré tres vestidos diferentes. Ah, bueno, sí, iba a decirse que porque me habéis estado preguntando, pero claro, me preguntáis en el vídeo de la maleta, luego en el haul se resolvía el misterio, que me estabais preguntando muy insistentemente y yo decía, Dios, todo llegará, todo llegará. Entonces, los vestidos de las bodas no os los voy a enseñar, como veis me pica muchísimo todo, no sé qué me pasa últimamente, que me pica muchísimo la piel, bueno, el caso que los vestidos no os los voy a enseñar, ¿vale? Porque me gusta sorprenderos con los looks así un poquito especiales para eventos y cosas así, pero bueno, tengo una buena noticia que es que una de las bodas es ya, es este sábado que viene, no mañana, sino el siguiente, ¿vale? Entonces, uno de los vestidos lo veréis ya. Los otros dos, pues sintiéndolo mucho, no los veréis hasta septiembre, que son las otras dos bodas, o sea, que me voy a hacer de rogar, pero yo creo que merece la pena siempre la espera cuando son looks así un poco especiales, enseñaros un vestido así sin tonisones que no y cuando lo veis en un lookazo, pues es como otra historia. Entonces, con los vestidos me voy a hacer de rogar, ya os digo. Vale, lo que os estaba diciendo, que este haul va a ser un poco raro porque, pues, eso, pensaba haceros un haul de Londres, aunque no hubiera comprado ropa, pero bueno, he comprado varias cosas así y yo sé que os gustaba ver mis compras, pero como de seguido nos fuimos a Polonia y he comprado también en Polonia un par de cosillas, pues lo voy a meter también en este haul, ¿vale? Entonces va a ser un haul un poco raro y un poco random, pero bueno, yo creo que os va a gustar porque hay un poco de todo, así que vamos a empezar. Vale, voy a empezar por lo de Londres porque ha sido antes que lo de Polonia, entonces voy a empezar por Londres. Lo primero que hicimos ese día, o sea, en cuanto hemos llegado a Londres, lo primero que hemos hecho ha sido era por los vestidos, ya me he quitado eso como un poco de la cabeza y todo porque si no yo iba a estar con el riqui riqui. Y después lo que hicimos fue ir a Covengarden, sí, ¿no? Y, ay, 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 ay. En Covengarden me volví muy loca porque había muchísimas tiendas, pero realmente las he visto todas así un poco desde fuera porque no teníamos tiempo de estar entrando a ningún lado. En el único sitio así que he entrado un poco, bueno, en la tienda del Momin, que me llamó muchísimo la atención que hubiera una tienda entera dedicada a esos que me pareció como increíble y necesitaba verlo con mis propios ojos. Y en la otra única tienda que he entrado y he comprado ha sido en una tienda que se llama Shashabel o Shashanbel o algo así, que yo había visto, Dios, esto mismo que os voy a enseñar ahora, que he comprado en ASOS, que por cierto, a ver, saberlo lo sabía, pero no he sido tan consciente de que todas las marcas que venden en ASOS son de Reino Unido y tienen tiendas allí, claro, o sea, yo cada tienda que iba viendo me diciendo coño, esto se vende en ASOS, o sea, era como un Dios. ¿Qué es? O que yo había visto esto que os digo en ASOS, lo tenía ahí en favoritos y cuando lo he ido a comprar estaba agotado y yo no, por Dios, tal, no sé qué, pero no pensé que fuera a Londres y me fuera a encontrar así de blaca con una tienda de esta misma marca y poder comprarlo, de verdad, no sabéis qué emoción. Y además es que la tienda era una pasada, tenían mogollón, mogollón, mogollón de cosas más de las que, claro, obviamente tienen en ASOS y, buah, me ha encantado, o sea, he comprado varias cosas, os voy a enseñar lo primero, lo que os digo, que es que yo era lo que quería y se había agotado en ASOS, que es esta taza de Frida que es que me muerole, por favor, o sea, por favor, es que me muero. Mirad qué cosa más bonita, el plato es una flor y luego tiene la tacita que además es un tamaño bueno porque no es un tazón gigante que yo normalmente, pues, en los tazones gigantes me sobran más de la mitad, ni es súper pequeño, o sea, es un tamaño perfecto y es que es hiper linda, por favor, o sea, es buenísimo. ¿Sabéis que no os voy a poder decir precios? Porque no me acuerdo de nada y porque que estuvieran libras ha sido un poco cacao, pero ¿tú más o menos te acuerdas de cuánto nos ha costado? No, es que la verdad es que no tengo ni idea. Sash Ambell, eso era Sash Ambell, ¿en serio? ¿Guitarras? ¿En serio? Y aparte de la taza he comprado también este maravilloso jarrón de Frida, es que, por favor, puede ser más bonito, o sea, os lo imagináis lleno de flores, o sea, os lo imagináis con unas peonías, se me murieron las otras muy rápido, chiqui. ¿No las cuidaste bien? Sí, las cuidé, pero las peonías se mueren con mirarlas. Bueno, pues, os lo imagináis lleno de peonías en flor así, abiertas, oye, me muero, tengo unas ganas de tener aquí unas flores, que es que de verdad, o sea, me muero, de verdad, pues, lo había visto yo, estas dos cosas las había visto en ASOS. Y ya os digo, cuando había ido a comprarlas, porque añado las cosas a favoritos normalmente y lo pienso un poco con calma y esas cosas, a lo mejor dos horas. Y cuando había ido a comprarlo ya no estaba, y era como, Dios, y lo tengo ahí en favoritos por si en algún momento lo reponen. Y la verdad es que esa marca tiene cosas chulísimas, o sea, pero chulísimas. Tengo varias cosas en favoritos en ASOS de esta misma marca, y cuando veo la tienda digo a Guillermo. Ahí he comprado también otra cosa y ya está, ¿no? Que es esto, que es para poner collares, anillos, pendientes y un poco de todo, porque la verdad es que tiene como muchos ganchitos y tal. Yo había, bueno, llevo mucho tiempo detrás de una mierda de estas, ¿vale? De un cacharro así, básicamente. Y, jolís, les, nunca veo ninguno que me guste de decir me gusta, a no ser que sean los de Urban Outfitters, que valen muchísimo dinero. Pero claro, tienen como el fondo de piedra, no sé qué, y bueno, el caso. Que nunca veo uno que me guste a un precio como un poco asequible. Y el otro día justo, antes de irnos a Londres, he pedido uno a Amazon, que, a ver, me ha parecido que el precio estaba muy bien, entonces he dicho, pues lo voy a pedir. Y lo he pedido, y era una puta mierda, cuando ha llegado ha sido como una decepción tan grande, de verdad es que no sabéis. Y encima me ha costado 25 euros, que yo estaba como, bueno. A ver, yo pensé que por 25 euros sería más o menos decente, pero es que de verdad, no sabéis qué horror. Pues justo, llegamos a Londres y lo primero que he visto ha sido esto. Le digo a Guille, es que mira, es mucho más bonito que el que tengo yo, lo voy a pillar y que le den por saco al que he comprado yo en Amazon. Y es que creo que me ha costado este incluso más barato o por ahí también unas 20 libras, que más o menos al cambio, pues es que es lo que me ha costado el de Amazon. Y es que este es muchísimo más bonito, muchísimo, muchísimo más bonito. Además es eso, tiene aquí un montón de agujeros, entonces puedes colgar aquí un montón de pendientes y luego tiene muchísimos ganchos y todo esto, que aquí puedes poner anillos y tal. Y el pie tiene así como hendidura, o sea, que aquí también puedes poner cosas, que es bandeja, ¿vale? Que no es plato. Así que muy bonito, me gustó mucho y lo pillé. Todo esto que habéis visto abultaba mucho, porque ha habido gente que me estaba diciendo en plan de madre mía, has comprado muchísimo y tal en Londres y no, es que todas estas cosas, las tres cosas de Shazen Bell me las dieron en una caja, cada cosa que abultaba un montón y por eso llevaba una bolsa entera con cosas, ¿vale? Y por eso y porque metí también los vestidos, porque la bolsa de la tienda de los vestidos era infernal, pero infernal. No sabéis lo que cortaba la mano y entonces vimos un pilones, que es una tienda así, pues tipo Alejo, pero mucho más mona la verdad. Y compré una bolsa de esas por una libra, porque es que yo decía, me veo con bolsas todo el rato, como que yo iba con la cámara y yo decía, me veo con las bolsas de las manos rajándome las manos, digo, no, vamos a comprar una bolsa, lo lleno, lo voy metiendo todo ahí y ya está. Que por eso abultaba todo tanto, porque ese día ya no compré nada más y en el vídeo se ve que llevo una bolsa como muy cargada. Y luego, al día siguiente ha sido el día que hemos ido a Camden, ¿no? Ha sido ese día. Y ahí sí que hemos comprado bastante. Bueno, ha sido ese día. Yo realmente en Camden tampoco me he comprado tanto, ¿no? Dos cocinas. Qué nombre que no. Ha sido, luego yo he arrasado más. Ah, bueno, sí. Bueno, venga, voy a empezar. Vi una tienda con, bueno, una tienda, un puesto, porque eran todo como puestecitos. Vi un puesto con unos pendientes. Ay, 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 de verdad es que no sabéis qué cosa más bonita. Estoy deseando que mi colegui del mercado romano los traiga este año, porque es que eran increíbles. Lo bueno es que todas las tiendas que vimos allí en Camden tenían venta online en Etsy o tiendas así. Y en los sitios así que veíamos algo que nos gustaba mucho y tal, pero, pues, que por lo que fuera en ese momento no lo íbamos a comprar. Preguntábamos y nos daban una tarjeta y eran en plan de, ¿tenéis venta online? Sí. Y entonces fue como, vale. Entonces tengo ahí esos pendientes en mente para pillarlos online, si mi colegui del mercado romano no los trae. Pero eran muy del rollo de los pendientes que suelo comprar yo en el mercado romano. Bueno, entonces pienso que es probable y prefiero comprárselos a él, la verdad, que, pues, en Londres más caros y a una persona que no conozco. Entonces tengo eso en mente. Pero lo que sí que compramos fue pendientes como los que suele llevar guille siempre, porque había muchísimos, 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 o sea, había muchísimas tiendas que los vendían. Y en estos vimos una gran diferencia con los que suele llevar guille, con los que compramos en el mercado romano o mismamente con los que tenían allí en otros puestos, ¿vale? Yo no sé si es porque son un pelín más grandes o porque están muy limpios o qué, porque la chica le preguntamos, y además justo era una chica que había vivido en Ibiza y tal, y estuvimos hablando con ella en español. Y la chica nos dijo que eran de la tona igual que el resto, o sea, fue en plan de, no, no, o sea, es que son los mismos que tú llevas, pero brillan muchísimo más. Y entonces, joder, pues fue en plan de, píllalos, porque es que los de guille están verdes, que, a ver, la chica nos dijo que lavándolos se quita, pero yo lo he intentado y no se quita. Y estos estaban preciosos, o sea, estaban súper brillantes y ya os digo, es como que están un poco más elaborados. Me imagino que eso sí será por el tamaño, que tengan como el detalle mejor hecho y tal, pero fue como, ostras, píllalos, porque los que tú tienes no están tan bonitos. Y intenta, pues los para diario y tal, los que tú llevas, pero estos déjatelos para ocasiones especiales y tal, porque es que están de verdad preciosos, súper brillantitos. Y yo siempre estoy buscando unos pendientes iguales que los que lleva guille, pero grandes, grandes de verdad, porque obviamente esto es grande, se ve, no es grande. Pero yo lo quiero, pues del tamaño que suelo llevar yo los pendientes, que es muy grande. Y nunca encuentro, nunca, así, o sea, iguales, yo quiero iguales que los de guille, pero un grande, y nunca he encontrado. Bueno, pues en Londres encontré unos, no sabéis qué alegría, más grande. Es que mirad, son grandes, eh, o sea, ahí se ve, ¿verdad? Son más grandes que esos. ¡Me encantan! O sea, no sabéis qué alegría, es que no sabéis el tiempo que llevo buscando unos pendientes iguales que los de guille. Ya sabéis que a mí me gusta ir igual que a guille, y es que no lo puedo evitar. Y me llevé una alegría de verdad, muy, muy heavy. Son muy bonitos, y además es que he tenido la suerte de que son iguales que estos, o sea, que los que se ha comprado allí. Ya los estrené en Polonia, la verdad, me los visteis el día que salimos a cenar, el último día, porque, pues, los tenía ahí recienticos del viaje a Londres, y no lo pude evitar, y me los tuve que estrenar en el momento. Pero bueno, porque los tuyos son pequeños, ¿no? Necesitas más grandes. Luego he comprado esto, que puede ser más majo, por favor, puede ser más majo, es que sí, me encanta. No sé qué es, ni para qué sirve, creo, que para buena suerte, porque yo, por lo que estuve entendiendo allí, tenían de muchos colores, y cada color era como para una cosa. Si no me... si iba a decir, no sé, que no me acuerdo yo muy bien. Creo que este era, ponía wellness... Bienestar y... Y... algo... es que no me acuerdo cómo era, pero bueno, cada color era para una cosa, y me pareció que este era el más indicado, y además el dorado era de los que más me gustaba. Y lo había en millones de tamaños, o sea, lo había desde chiquiticos hasta así, gigantes, más grandes que mi cabeza, o sea, muy bonito ser, no sé. Era una tienda así como todo de cosas japonesas, que me encantó, tenían de verdad unas cosas chulísimas, y también tenían venta online. Y le pedimos también una tarjeta, porque tenían cosas muy bonitas, pero grandes, o bebidas y cosas así, que fue en plan, es que no podemos comprar nada de esto. Y me compré el pequeño, porque además ni pesa, y era pequeñito, me entraba en la maleta y todo, y me gusta mucho. Os voy a enseñar así, aunque sea rápidamente también, las cosas que se ha comprado Guille en Londres, porque la verdad es que ha comprado bastante, entonces, aparte de los pendientes, déjame tu anillo de Ganesh. Se ha pillado también este anillo, que lo visteis en el vídeo, porque lo estrenó en cuanto se lo compró, es un Ganesh, y es de esos que le gustan a él, así como, iba a decir un poco rococos, ¿no? Es un poco como, ¿tú cómo los describirías, tus anillos, Guille? Pequeños, discretos, ¿verdad? Estás hoy juguetona, ¿eh? Y se ha pillado también unas movidas para la barba, en un puesto que había, que luego vimos que había uno más grande, pero primero vimos este que era así pequeñito y tal, y el chico la verdad que fue majísimo, estuvimos ahí hablando con él bastante rato, estuvimos probándolo todo, liéndolo todo, bueno, fue el chico la verdad que fue muy majo, tenía el chico una barbaza, que flipáis. Y se ha pillado. A ver, lo primero, esto que es una navaja, ¿no? Que las hojillas las hemos pedido por internet, porque el chico nos dijo, son universales, o sea, que no te preocupes, esto puedes llevarlo en la hojilla, ¿no? Entonces, Dios, tiene ya la hojilla puesta, vale, es que las hemos pillado, eso ya os digo, por internet, y hasta antes, Guille, jugando con las hojillas, a mí me ha puesto muy nerviosa. Bueno, es una navaja, o sea, un este de afeitar, pero que es navaja, navaja, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Una maquinilla de afeitar? Navaja. Bueno, una navaja de afeitar, efectivamente, pues es una navaja de afeitar. Y tenían un montón de modelos, pero esta fue la que más nos gustó, y esta creo que nos costó 25 libras, ¿no? O algo así, tenían desde 10 libras, pero esta venía así como con su caja y tal. Ah, está ahí la hojilla, anda, que si me corto metiendo la mano. Que pues eso, venía ahí con su caja y tal, muy bonita. Luego tenían otras así como más pequeñas y tal, no sé, tenían muchos modelos. Se ha pillado esto, que es que no puede molar más, la verdad, es un peine para la barba, que tiene aquí el cacharrito como de los bolis, entonces tú lo metes en el bolsillo de la camisa y siempre lo llevas encima, ¿no? Entonces de repente haces atrás, sacas tu peine y haces como... Y te peinas la barba. Y ese nos costó 12 libras o algo así, no sé, está hecho a mano y tal. Bueno, la verdad que el chico nos estuvo explicando un poco todo. Y el sitio nos gustó mucho porque todo estaba fabricado en Londres, todo lo que hacían lo fabricaban en Londres y eran todo, pues, todo lo que ha comprado así son aromas, pues, eso, no sé, como de cosas de allí y tal y como que nos gustó bastante. Esto es cera para el bigote, ¿vale? Que es lo que se hace el así, del bigote ese, que se hace guía así, pues lo hace con cera, ¿vale? Huele súper bien, la acababa de abrir, mmm, es que huele súper, súper rico, la verdad. Y luego pillamos dos aceites pequeñitos, ¿vale? Porque tenían un tamaño más grande, pero dijimos, mejor pillar dos pequeñitos y tener dos olores distintos que uno grande. Y se llaman Nothing Hill Walk y Fighter, ¿vale? Y uno es de hojas de tabaco y no sé qué, a ver. Este es de cedro. Este yo creo que es de cedro. Y este era... no me acuerdo ya. Tenían uno que se llamaba... ¿cómo era? La lluvia en Sevilla o Spring in Sevilla o algo así, muy gracioso. Ay, no sé, no me acuerdo de qué eran, pero huelen súper, súper bien, de verdad. Queríamos más. Sí, o sea, le hemos pillado al chico una tarjeta porque cuando se le agote... Además, es que no era nada caro. Cuando se agote, pillaremos más. ¿Los aceites, te acuerdas de cuánto nos costaron? Ocho libras. Sí, por ahí, ocho, nueve libras o algo así. No me pareció nada caro. Sí, no nos equivocamos, ¿vale? Porque tampoco han sido unos días como muy locos. Y no os creéis que nos hemos quedado con los precios de las cosas. Pero bueno, no nos pareció caro. O claro, Guille, por ejemplo, aquí, porque siempre me preguntáis mucho qué usa él para los bigotes, para la barba y todo eso, suele comprar cosas de la marca Macho, por ejemplo, que es la que venden en su barbería. Y no sé, alguna marca así más ha comprado... Dependiendo, no sé, lo que va encontrando él. Si ve algo que le gusta, le llama la atención y huele bien, pues lo pilla. Y tampoco es que tenga algo como súper tal. Pero sí, por ejemplo, la cera del bigote sí que la usa siempre de macho. Y ha probado esta y dice que de momento muy bien, que le ha gustado mucho. Porque una vez probó una que compramos, porque se le había olvidado la suya y entró en una barbería y compró una de nirbelera, ¿no? Y no le gustó nada, pero nada, 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 nada. Y esta de momento le está gustando mucho. Vale, y ahora sí, sigo, avanzo. En una tienda de cómics y tal, pillamos esta fricada, que es un pez de El Grinch. ¿Tiene pez? No, está cerrado. Ya sabéis que Guille colecciona caramelos pez, vamos, dispensadores de caramelos pez. Y El Grinch no lo teníamos. Hemos visto varios que no teníamos, pero pues bastante caros, la verdad. Los dispensadores pez sí que nos quedamos flipando con el precio, porque valían entre 4 y 5 libras, que es como... ¿Qué? O sea, muy heavy, porque es que no son euros, son libras. O sea, muy heavy. Y creemos que vamos a encontrarlos en España, porque eran de pelis que iban a salir ahora, que acababan de salir. Entonces es bastante probable que los encontremos en España y solo pillamos este. Y creo que allí no compramos ya nada más, en lo que son los puestos y los mercadillos y tal, pero luego, según salíamos, íbamos caminando hacia el metro, vi una zapatería, o sea, una tienda así como de deportivas y tal, que ¿por qué? Entré, entré por algo, pero ahora mismo no recuerdo por qué. Entré por algo, o sea, no fue porque sí, entré porque vi algo fuera o algo así, no me acuerdo. Pero una vez dentro, vi dos zapatillas que me gustaron muchísimo. Bueno, vi tres, pero me traje dos porque las terceras estaban bien, pero bueno, o sea, no sé. Las terceras eran una superga que les tengo muchas ganas porque llevo muchos años queriendo unas y nunca encuentro unas que diga estas. Y estas eran así como de leopardo y la verdad es que me gustaron mucho, pero me pareció un poco exagerado comprarme tres zapatillas así de golpe y me pillé estas dos. Las primeras son unas converse normales y corrientes que sabéis que yo voy en converse todo el fucking día, pero me gustaron mucho porque son completamente blancas, veis que no tienen la bandita en rojo ni en azul ni nada. Y yo quería, llevo mucho tiempo queriendo unas converse, fue por eso, por las converse completamente blancas. Hay unas converse que son blancas impolutas, todas, o sea, son blancas enteras, no tienen nada que no sea blanco. Y llevaba mucho tiempo queriendo esas, las había visto en una zapatería aquí en Salamanca, me las había probado y tal. Y dije, ah, pues me las voy a pillar, no me las pillé en ese momento, error, no las he vuelto a encontrar. Y el otro día en Londres las vi y entré porque digo, ay, coño, las converse blancas, pues si eso me las pillo y tal. Pero al final vi estas y me gustaron más, la verdad que os voy a decir. Estas no son blancas blancas, como veis, son beige y luego por dentro tienen un estampado de florecitas chiquititas. Y aquí atrás tienen la misma, o sea, una banda de la misma tela y el interior es rosa. Pueden ser más bonitas, o sea, me parecieron súper básicas, pero súper bonitas. Y es que, bueno, ya os digo, yo voy en converse, pues es que, vamos, no sé cuántas veces me puedo poner las converse a la semana. Pero 4 de 7, o sea, y no sé, me gustaron mucho y sé que les voy a dar mucha, mucha caña. Tampoco estaban carísimas las converse en Londres. O sea, en Londres las cosas son más caras porque tienen el mismo precio que en euros, pero en libras. Entonces son más caras. Pero yo pensé, aún así, que Londres sería más caro en plan, pues que iba a ser más caro. No porque las cosas fueran más caras. O sea, no porque las libras sean más caras, sino porque las cosas iban a ser más caras. No pensé que las converse fueran a valer los mismos 60 euros que valen en España, pero libras. No sé si me entendéis. Y luego, me he pillado estas, que es que me enamoré completamente. Realmente me parecen chulisimas y me parecen molonas, pero básicas. O sea, son chulas y son así como diferentes y tal, pero son súper neutras en verdad. Llevan ahí naranja rojo, llevan aquí fucsia y tal, el estampado así como un poco aquí, pardo aquí cebra, ¿no? Son como un poco así, pero en verdad son unas zapatillas, ¿veis? O sea, son súper básicas. Y si no me equivoco, estas y las converse, o estas creo que eran, eran exclusivas de la tienda en la que los he comprado. ¿Cómo se llamaba? Offset, Offset, algo así. No me acuerdo. Bueno, era una zapatería que veíamos allí a patadas. Y como que tienen modelos exclusivos, como cuando te ponen ASOS, exclusivo de ASOS, pues tenían como modelos exclusivos para esa zapatería. Y creo que estas eran uno de ellos, si no me equivoco. Me parecieron de verdad preciosísimas, o sea, me han encantado. Me parecen... bueno, no veis nada. No sé, muy muy bonitas, la verdad. Me han gustado mucho. Tienen aquí como reflectante, no lo sé. Me parecen muy cañeras y cómodas. O sea, me parecen unas zapatillas cómodas para todo, para darles caña. Entramos en un Starbucks a comprar agua y hacer pis y esas cosas, ¿vale? Y vi la taza de Londres que hay de todas las ciudades y es que me encantó. Y había estado viendo porque, bueno, he comprado imanes, lo típico, ¿no? Para todo el mundo. Y ya había estado en una tienda de souvenirs, en un par, y no había visto ninguna taza que yo hubiera dicho, me gusta, ¿vale? Porque yo hago colección de tazas. Yo le había dicho a Guillén, no te preocupes, mi taza es esta. O sea, yo, se lo habíamos hablado, le había dicho a Guillén, no te preocupes. O sea, yo ya tengo taza de Londres que va a ser esa. Pero entramos en un Starbucks, vi la taza de Londres, que estas tazas las hay en todas las ciudades, ¿no? O sea, vamos, no ciudades, pero en todas las capitales. Y yo creo que si esa de Madrid la hay, por ejemplo. Y de Nueva York la tengo también, ya no, pero bueno. Bueno, el caso, que me gustó mucho y digo, pues mira, me la voy a pillar, porque es que esta taza es un clásico, nunca falla. Sí que es verdad que es muy grande, pero es que me pareció muy, muy bonita. Y esta, 9,95 libras. ¿Esto en España? ¿Que solo me ha costado 9,95 libras? Pues si esto en España te cuesta 20 pavos. ¿En serio? ¿Me ha costado solo? No me lo creo. ¿No? Hay una cosa ahí en el vídeo que no queda como muy clara, porque es que fuimos corriendo al hotel, que ha sido cuando, bueno, voy hablando y voy contándoos lo del hotel, está muy bien y tal, no sé qué. Y de repente estamos corriendo cambiados de ropa y tal. Porque yo el día antes, la noche antes, estuve directamente, pues nos fuimos del hotel y yo me fui con un vestido. Y por la noche, cuando estábamos en el London ahí y eso, ese trozo de vídeo, no puedo estar más congelado. O sea, pasamos un frío que no os podéis ni imaginar. O sea, yo esa noche creí morir de frío. Entonces, ese, al día siguiente, el día que teníamos entero, como salimos muy pronto por la mañana del hotel, a eso de las 7 más o menos o así, fuimos al hotel a dejar todas las cosas porque íbamos cargadísimos y a cambiarnos de ropa y a abrigarnos un poco más porque yo iba en vestido, ya lo visteis. Por eso de repente estoy ahí como en pantalón, ¿vale? Entonces, dice Guille, corriendo a, ¿dónde era? A Carnaby Street, a ver si podemos pillar una cosa. Bueno, no me acuerdo cómo es exactamente lo que dice, pero bueno, íbamos corriendo a Carnaby Street porque en Londres todas las tiendas cierran a las 8 y a las 8 con suerte. O sea, madre mía, yo no he visto una cosa igual en mi vida. Todo cierra prontísimo. La mayoría de las tiendas cierran a las 6 de la tarde, que es como, ¿qué me estás contando? No sé, cierra todo muy pronto. Y entonces íbamos corriendo a una tienda porque el día que estuvimos por Carnaby Street, por toda la zona de Chinatown y eso, habíamos visto una tienda con los clásicos zapatos, estos, déjamelo, y así ya os lo explico desde ya. Estos zapatos, ¿vale? Este clásico zapato de toda la vida. Pues habíamos visto eso, una tienda con estos zapatos en el escaparate y estaba cerrada porque ya eran las 8. Y fue en plan de, ay, pues mira, ya hay que, porque Guille llevaba mucho tiempo queriendo unos zapatos de estos. Y fue en plan de, ah, pues mira, a ver si encontramos otra tienda que los vendan y tal. Pues no encontramos, por ningún sitio de los que estuvimos, y estuvimos todo el día en Camden, no encontramos ni una sola tienda que tuviera zapatillas de este tipo. O sea, fue muy raro porque es que esto, vamos, yo toda la vida lo he asociado un poco a Londres, la verdad, así que fue muy raro. Entonces, íbamos corriendo para que nos diera tiempo a llegar a la tienda esta que habíamos visto porque como ya veíamos que no los habíamos visto en ningún otro lado, dijimos, pues vamos a esa tienda. La tienda molaba mucho, también tenían página web, o sea que el chico nos dio una tarjeta porque Guille se enamoró de dos y solo de uno tenían su número. Y la tienda era un poquito cara para ser, a ver, porque eran como cinturones de pinchos, cosas así, ¿no? Ese tipo, como un poco de ropa puncarra y tal. Y eran cosas súper caras, o sea, en plan de un cinturón de pinchos a lo mejor te varía 100 libras, que es como, hostia, o sea, puncarras pijos, para que me entendáis. Y los zapatos le han costado 165 libras, creo que fueron, ¿no? O sea, tampoco son nada baratos, pero están muy bien hechos, o sea, porque hay zapatos estos, pues que están más regoleros y zapatos que están mejor y la verdad es que estos son una pasada. Luego me alegre un montón de no haberlos encontrado en ningún otro sitio porque sí que es verdad que algún sitio que vimos así un poco más cutrillo sí que tenía zapatos de este tipo, pero muy cutres, de verdad, muy cutres y mal hechos y tal, y tampoco eran mucho más baratos. O sea, que luego me alegré porque además en la tienda fueron bastante manjetes y tal. Y se ha pillado estos, que como veis son todos de ante, dudábamos entre estos. O sea, a ver, en este mismo modelo lo había como todo piel y todo así tipo ante, ¿vale? O sea, para que me entendáis, uno de la piel que brilla y la piel que es casi como antelina. Y al final se ha pillado los de ante porque eran como un poquito más zapatilla el rollo, ¿vale? Los otros eran como muy zapato y esto pues era un poco como más de sport. Y el chico, sí, un poco más casual. El chico le dijo, mejor si nunca has tenido unos de estos que te hagas primero a verte y tal y estos son más blandos y todo, entonces mejor si te haces primero con estos y luego más adelante cuando ya se has acostumbrado a verte y tal ya verás como te pillas los otros y tal. Entonces se ha pillado estos y lo único que quedaba abierto en todo Londres después de las ocho y media de la tarde que salimos de la tienda, que también le pedimos perdón al chico porque estuvimos allí media hora y el chico como, no, no, no pasa nada y tal, no enseñó. Y lo único que estaba abierto, ya os digo, era Topshop, ¿vale? Que según bajamos del metro nos encontramos con Topshop así de frente y yo como, ¡ay! Que no me había dado yo cuenta Topshop y Topman que el DJ lleva sin comprar en Topman desde que fuimos a Nueva York. O sea, seis años, por el amor de Dios. O siete, ¿no? Va a ser este año. Es que no me puedo creer que haga siete años que nos casamos. Es que no me puedo creer, de verdad. Cuando lo pienso, mi cerebro hace cortocircuito. Bueno, pues eso, que no habíamos vuelto a encontrar un Topman en la vida. Cuando lo veo y yo como, ¡ah! Y Guille, luego, 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 porque íbamos corriendo ya por la tienda esta, ¿no? Y miramos el horario en internet y digo, ya, pero es que como cierro también a las ocho, ¡qué puta mierda! Y tal, y miramos el horario en internet y en internet ponía que cerraban a las diez. Digo, bueno, parece que cierran a las diez y tal. Pues allí que estuvimos hasta las diez y media de la noche, que no se echaron. Entre que pagamos y tal. A ver, os enseño primero lo que se ha comprado Guille, que os lo enseño más rápido y luego os enseño el par de cosas que me he comprado yo. Bueno, ya visteis que había en Topshop, fue donde vi la correa de las gafas de aquí, con Benefit, que casi me da un jamecuco. Bueno, Guille se ha pillado un huevo de pantalones cortos porque estaban de oferta como ir a la segunda, o sea, si comprabas dos, el segundo te lo dejaban a mitad de precio, ¿no? Era algo así. Y es que eran monísimos todos. Se ha pillado este así cortito, o sea, son todos bastante cortos, ¿vale? Cuando digo pantalón corto me refiero a que es corto, o sea, de que es por encima de la rodilla. Valían todos 30 libras, si no me equivoco. Luego se ha pillado este, que es así como tela de tartan verde. Es muy bonito, a mí este es el que más me gusta. Este que tiene así como una banda, un poco a lo Michael Jackson, así como en un lateral. Esto es el bolsillo realmente, te queda así como por delante, ¿vale? Y luego por detrás este es liso, ¿vale? Y por último uno vaquero negro normal, llenito de rotos, pero que le queda súper bien. Vi que había, ay, 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 una cantidad de pantalones de chico, de todo tipo. O sea, es que, Dios, amo Topman para hombre, de verdad. Vas a Pull&Bear y tienes cuatro puñeteros vaqueros, pero vas a Topman y hay 200 millones. Tantos que no pude ni ir a buscarle ninguno porque yo decía que no sé ni qué llevarte. Y encima no me dejaban entrar en el probador que ya nos pasó en Nueva York, que no te dejan pasar. Entonces yo me tengo que quedar fuera y le dije, cada vez que se prueba una cosa tiene que salir. Es un puñetero, coña. Bueno, y luego se pilló esta especie de chubasquero, ¿vale? Es así como si fuera sudadera, es canguro. Y es negro, básico, pero luego aquí tiene estos flamingos que pueden molar más. Es que es muy molón. La verdad que yo lo vi y digo, ay, me gustó mucho, se lo pruebo y tal. Y pues al final se lo llevo. No sé, muy bonito, es muy bonito. Y luego yo me he pillado en Topshop dos, no, tres, ¿no? Tres pares de gafas. Las primeras son estas, que son de Kuei, también vale, de Ki, que me encantaron. Bueno, me enamoré como de seis gafas distintas de Ki, pero al final me pillé solo estas. No sé, me gustaron mucho. Había unas iguales, pero con esto en dorado, que estuve dudando mucho entre las dos. Fue en plan de... no sabía cuál coger. Y al final cogí las más básicas porque digo, mira, realmente este tipo de gafas, yo sé que luego me las voy a poner mucho, pues con ropa un poco como de sport, vale, tipo chándales y cosas así. Y cogí la negra mate porque digo, es que sé que así me va a ir con todo siempre, ya pa' siempre. Y luego me pillé estas, que son iguales que las gafas que suelo llevar yo siempre, vale, tipo cada y tal, pero muy anchas, como veis, vale. Las de Zara que tengo, por ejemplo, son mucho más estrechas y estas son mucho más anchas y me entusiasmaron, la verdad, pa' que os voy a engañar. Estas gafas me volvieron absolutamente loca. Creo, tengo la teoría de que son basurilla, vale, de que son gafas basurilla porque es que no... no sé, creo que son plástico puro y duro. Ni siquiera en la patilla viene información, que yo creía que era ilegal, pero ni siquiera en la patilla viene información sobre el cristal ni nada. Lo cual ha sido un poco como cuando lo he pensado y lo he razonado aquí en mi casa ha sido como, ostras, qué mal rollo. Y en el único sitio en el que viene la marca es aquí arriba, que en el cristal pone Indy, pero... no sé, era una marca de la que yo nunca había oído hablar nunca, la verdad. Y me costaron 50 libras, o sea, tampoco fueron nada baratas, valían lo mismo que las de aquí y las de aquí son buenas, por eso pensé que lo eran. Pero cuando he llegado a mi casa y lo he razonado, he dicho, Olga, va a ser que no. Va a ser que estas gafas son un poco basurilla. Y luego, por último, me pillé estas, que estas son idénticas a las de Zara. Vamos, es que si no, es que son muy parecidas, es que yo diría que son idénticas, pero como veis, marrón, vale. Y también me gustaron mucho y estas son de Topshop y estas me costaron 12 libras o algo así, estas son muy baratas, la verdad. Y para el verano, para darles cañilla, para la playa, para la piscina y todo eso, me parecieron molonas y me las pillé. Y por último, en Topshop, lo que he pillado ha sido este sombrero, que ahora mismo, pues creo que no me lo voy a poder probar muy allá, pero bueno, como tengo la coleta. Como veis, es un poco el rollo de la forma y tal, un poco Indiana Jones, vale, es como un poco ese vibe, pero en paja. Y me pareció que abultaba poco, pesaba poco, no era como muy aparatoso. Y para el verano, a mí es que los sombreros de paja no me duran mucho más que un verano. Tengo el del año pasado o del anterior, que lo pillé en Topshop también, pero en España, y me gusta mucho. Entonces por eso lo he pillado, me costó también 12 libras o algo así, o 10 libras. Y no sé, a mí es que Topshop es una tienda que me gusta mucho, pero en España no. O sea, me gusta mucho cuando viajo y hay un gran Topshop y tienen millones de cosas y es todo, no sé, súper especial y súper bonito, aunque sea un poco más caro. Pero luego en España eran todo, lo han quitado el de sol. Pero ya os digo, no sé, me costaba mucho en España encontrar algo guay en Topshop. Y yo no me pude eso, probar nada, porque estuvimos una hora en el probador con Guille, probándose pantalones y más cosas que se probó, aunque luego solo se pillara eso, pero se probó más cosillas. Y no me pude pillar nada, la verdad. Pero ya sé que hay un Topshop en Londres y volveré. Y por último hay una cosa de Londres que me la ha puesto Guille aquí para que os la enseñe, ¿no? Es una cuchara de ramen que no he comprado. Pero tampoco he robado, ¿vale? Porque las tenían en el restaurante japonés que fuimos a cenar la última noche, las tenían puestas donde los palillos, las servilletas y las cucharas, ¿no? Y me dice Guille, ¿y estas cucharas son de usar y tirar? ¿No las podemos llevar? Digo, hombre, yo creo que no. O sea, creo que te estás viniendo muy arriba. Me dice, coño, están aquí con los palillos que son de usar y tirar. Y yo, ya, pero no sé, no me da a mí como que sean de usar y tirar. Sí que es verdad que son plástico, pero me daba a mí como que no. Y ya viene la chica y le digo, mira, perdona, ¿estas cucharas las tiráis después de usarlas? O las laváis y la chica como, mmm, ¿cómo? Digo, no, es que si son de usar y tirar, pues por llevarnos dos y tal y la chica. No, no, sí se lavan. Y me dice la chica, pero si coges una, yo no te veo. Y hace, coge una y me la mete en la bolsa y yo como, vale, pues gracias y tal. Y me llevé una cuchara de ramen. Se me ha hecho súper tarde. Tengo fisio en dos minutos. Voy a llegar tarde, no sabía la hora que era. Entonces no me da tiempo a enseñaros lo de Polonia. Entonces voy a grabaros unos stories y os los subo a la vez que suba este vídeo, ¿vale? O un vídeo de Instagram TV o algo se me ocurrirá, ¿vale? Entonces os lo enseño por Instagram. Pero bueno, que son tres cosillas que tampoco os vaya la vida en ello. Y nada más, ya está. Que espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, pues dadme un like para que yo lo sepa y grabé más. Suscribiros al canal, compartid el vídeo y seguidme por Instagram. Y ya está. Nos vemos pronto. Um. Un, un,uno. Un. Un.